Yo soy amigo de todos, muy hombre y muy verdadero Yo respeto a igual un pobre que a uno que tenga dinero Y pa' las hembras bonitas yo siempre soy el primero Yo me paseo muy seguido por San Luis, Río, Colorado En una far nuevecita siempre muy bien tratado Voy a ver a una plebita que me trae apasionado Como todos sinaloenses también soy enamorado Al ángel le pongo el ojo yo siempre me la he llevado Ya son varias las potrancas y en mi corral yo he mansado Yo gano mucho dinero trabajando a mi manera Para darle gusto a la vida hasta el día en que yo me muera Porque yo estoy bien seguro que un día la muerte me espera El que quiera traicionarme que ponga mucho cuidado Porque el que a mí me traiciona jamás se lo he perdonado Ni menos al que ha querido meterse con mi ganado Soy del mero Sinaloa y tengo muchos amigos Y si no les digo más es que tengo mis motivos Cerquitas de Culiacán está mi rancho querido Ahí va un saludo sincero con gusto y con muchas ganas Al rancho de los pasitos El bichi las bebelamas Las tapias y San Francisco Ranchos de raza pesada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!